Buenos días a todos. No sé si me habrán presentado. Lo importante aquí no es el quién, sino el qué. No es el quién dice algo, sino el qué dice quién. ¿Y qué soy? Pues soy fisioterapeuta desde hace ya unos 12 años y he trabajado en múltiples ámbitos. Llevo ya unos seis años con mi clínica privada y he trabajado en mutuas laborales, clínicas de seguros de salud, en centros de mayores, muy poquito en el servicio público, en ámbito deportivo, amateur y semiprofesional. Entonces, bueno, digamos que tengo una... puedo decir que tengo una visión más o menos amplia de la fisioterapia. Me pidieron que hablara en esta jornada de los signos de alarma y, más específicamente, de los signos de alarma en traumatología y ortopedia. ¿Por qué es importante la detección de signos de alarma? En España, al menos el 90% de los fisioterapeutas trabajan en el ámbito privado. Es decir, hacen una atención directa o reciben visitas de primera intención. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el paciente, cuando acude a la consulta de fisioterapia, muchas veces, el primer profesional sanitario que ve y atiende a ese paciente, eres tú. Y esta atención directa o esta atención de primera intención, ¿está regulada para la fisioterapia? Pues bueno, es algo que venimos haciendo de forma habitual, porque siempre se ha hecho así, tan común en la fisioterapia. Y es verdad que todos recibimos pacientes de primera intención, pero sí es verdad que esta primera intención no tiene una solidez jurídica bien clara. La atención de primera intención viene levemente regulada en la orden CIN, que regula los estudios de fisioterapia. En esta orden se determina que podemos diagnosticar, que podemos proponer un tratamiento, que podemos establecer un pronóstico y que podemos tratar a los pacientes. Y de ello deducimos que podemos hacer un trabajo de primera intención. Pero luego, cuando vamos al ámbito público, los fisioterapeutas no recibimos pacientes de primera intención. Nos gustaría recibir pacientes de primera intención, pero no es así. En lo público, la atención de fisioterapia siempre depende del médico. En el mejor de los casos, depende del médico de familia, y en otros casos va a depender de otros profesionales, traumatología, reumatología, neurología, que tienen que realizar una interconsulta con rehabilitación. Aunque esto depende de cada comunidad autónoma. Yo pediría humildemente desde aquí que al menos el paciente no dé tantas vueltas y que el médico de atención primaria pudiera derivar directamente a fisioterapia. Todos sabemos también que el que trabaja con seguros de salud no puede dar sesiones de fisioterapia o el seguro no las cubre si no vienen firmadas por un médico. Al igual que si has tratado accidentes de tráfico, al implicado el seguro no le cubre si esas sesiones no están firmadas por un médico. Por lo cual, esta atención directa cuando entramos en otros escalazones legales está un poco coja y por eso debemos prestar especialmente atención. Como me dijo Manel, la atención directa en fisioterapia es un gigante con los pies debajo. Ante esta falta de solidez jurídica debemos ser especialmente cautos y certeros en la detección de signos de alarma. En España hemos dicho que al menos el 90% de los fisioterapeutas trabaja en el ámbito privado y en España somos unos 40.000 fisioterapeutas colegiados y en el colegio de Castilla y León sois unos 3.700 fisioterapeutas los que estáis colegiados. Si nos vamos al porcentaje de patología grave en columna, al menos un 1% de los pacientes de columna tendrá sintomatología relacionada con patología grave. Siendo 40.000 fisioterapeutas en España, si al menos todos los días cada fisioterapeuta viera un solo paciente de columna, al día deberíamos tener en España 400 derivaciones por patología grave en columna o por sospecha de patología grave en columna. Y si fuera en Castilla y León, al menos al día debería derivarse desde la fisioterapia 37 pacientes por patología grave en columna. Quizás no nos llegue tanto, porque en muchos casos esta patología grave canta mucho y entonces el paciente no siempre viene a nosotros de primera intención y esto ya se lo han descartado previamente. Pero ojo que ese 1% no es tan poco y posiblemente a lo largo de nuestra carrera profesional, muchos fisioterapeutas nos encontraremos con signos de alarma que son motivo de derivación. La pieza del puzzle que no encaja. ¿Estamos preparados para lo imprevisible? Meitland tiene una frase que dice, haz que los hallazgos encajen, que podríamos transformar fácilmente en haz que las piezas encajen. ¿Y qué herramienta tenemos para obtener y encajar estas piezas? La historia clínica. La sesión de fisioterapia es como un gran puzzle. ¿Qué nos va a servir para ordenar este gran puzzle? La historia clínica. La podríamos dividir fácilmente en anamnesis, exploración física y tratamiento. Así, a grandes rangos. En la anamnesis, esa parte de entrevista con el paciente sería en la parte de la historia clínica donde obtendríamos todas las piezas y las ordenaríamos en grandes grupos. Si tuviéramos un puzzle, estos grandes grupos serían coger primero las cuatro esquimitas del puzzle, luego cogemos los bordes del puzzle, luego decimos, mira, estas piezas que son azules parecen cielo. Mira, estas piezas que parecen blancas podrían ser la pared de la casa. Uy, mira, aquí tengo algo que parece un ojo. Y vamos ordenando en grandes bloques estas piezas del puzzle. Con la exploración física iríamos situando más concretamente estas piezas del puzzle y la anamnesis junto a la exploración física nos va a hacer situar de forma más concreta estas piezas y las situando donde creemos que encajan. Y luego, con el tratamiento y la revaluación del tratamiento y la sesión, veremos si todo está en orden, si las piezas encajan suavemente. Porque todos sabemos, y hemos hecho alguna de un puzzle, que si una pieza no encaja suavemente es que no encaja. Si no encaja suavemente es que no encaja. Nunca podemos forzar la pieza de un puzzle que no encaja bien, porque podemos partirla. ¿Dónde podemos encontrar signos de alarma? En la historia clínica. Pues lo podemos encontrar en cualquier parte de la historia clínica. Entonces vamos a ir revisando las distintas partes de la historia clínica y qué datos podemos obtener. Como hemos dicho antes, el anamnesis, la entrevista, es donde vamos sacando las piezas del puzzle, volcamos la caja. En esta anamnesis, a grandes rasgos, pues se preguntan los datos personales del paciente, la edad, en qué trabaja, qué actividades realiza. Después preguntaríamos por su problema principal. ¿Por qué estás aquí? Oye, mira, pues porque me duele aquí, porque me duele allá, porque llevo un tiempo que no puedo coger a mi hijo, porque, por lo que le suponga un problema al paciente, y ha venido a verte. Después estableceríamos el mapa corporal, que sería un poco la explicación de los síntomas. Oye, ¿dónde te duele? ¿con qué extensión? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hay algún otro sitio donde te duela? ¿Qué intensidad tiene? ¿Si relacionan los síntomas entre ellos? Y ahí ya nos vamos haciendo una idea de la distribución de los síntomas. Después preguntaríamos cómo te afecta este problema a tu vida diaria y cómo afecta a tu vida de trabajo y a tu hobby, ¿vale? Para poder hacer esa clasificación de la CIF tan importante. Preguntaríamos por el comportamiento de estos síntomas a lo largo de las 24 horas. Es decir, ¿qué movimientos te agravan los síntomas? ¿Qué movimientos te alivian los síntomas? ¿Cómo se comportan los síntomas a lo largo del día? ¿Estás mejor por la mañana o que por la tarde? ¿O estás peor por la mañana que por la tarde? ¿Cómo evoluciona el problema a lo largo del día? ¿Te duele mucho por la noche? ¿Te despiertas? Es decir, a lo largo de 24 horas, ¿cómo se va comportando el problema que nos describe el paciente? Después tendríamos la historia del problema. Es decir, ¿cuándo empezó el problema y cómo empezó el problema? Oye, si empezó de una forma traumática, si no, si empezó de una forma insidiosa poco a poco que ha ido aumentando. Oye, mira, pues desde que empezó hasta ahora estoy peor. Oye, mira, pues yo normalmente es que a lo largo del año suelo tener momentos en los que estoy mejor, momentos en los que estoy peor, momentos en los que estoy mejor, momentos en los que estoy peor, y así más o menos evoluciona mi problema. Oye, mira, pues estaba fatal, pero la verdad que a medida que iba pasando el tiempo, estoy mejor. ¿Vale? Vemos cómo ha sido el inicio y la evolución del problema que ha traído el paciente a consulta. También preguntaríamos por antecedentes, otras veces que haya tenido el mismo problema, otros problemas que haya tenido que puedan ser relevantes. Y después tendríamos las preguntas especiales, como esta de salud general, si tiene alguna enfermedad de origen sistémico, genético, diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis, qué medicación toma, si toma corticoides, cuáles son sus hábitos tóxicos, fuma, bebe, se droga... Preguntas más que necesarias. En las preguntas especiales es donde entraría, a grandes rasgos, el anamnesis, esa detección de las banderas rojas más claras. ¿Vale? Esa pérdida de peso inexplicable. Oye, mira, he perdido mucho peso en los dos últimos meses y no sé por qué. Una vez obtenidas todas las piezas del anamnesis, las agruparíamos en esos grandes grupos que hemos dicho antes. Las esquinas, los bordes, los azules cielos, los blancos escasas, uy, esto parece un ojo... Y eso que es para los fisioterapeutas, esas serían las categorías de hipótesis. Iríamos ordenando estas piezas para establecer las distintas categorías de hipótesis que conforman el problema de fisioterapia. Después pasaríamos a la exploración física. Recordemos, la exploración física es donde sacamos esas piezas de los grandes grupos y las vamos colocando de forma más concreta. Esta exploración física vendrá guiada por esos grupos de piezas que hemos establecido, esas categorías de hipótesis, y por lo que hemos obtenido en la anamnesis. En base a eso, veremos con estas piezas qué hacemos. Vamos a hacer una valoración más activa del paciente. Si vamos a hacer una valoración más pasiva del paciente. Si vamos a hacerle un test neurológico al paciente. Si vamos a hacerle test neurodinámicos. Vamos a ver cuánto podemos testar al paciente. Oye, mira, ¿le puedo hacer muchas pruebas o no? Si es irritable, no vamos a poder hacer muchas pruebas. Si no es irritable, pues podremos hacer más pruebas. ¿Vale? Para ir viendo si las piezas que hemos obtenido en la anamnesis y hemos establecido en ciertas cajas, van encajando en el pronóstico y evolución que creemos que debe tener este problema. Y establecido ya este orden de piezas y esa situación más general del mapa, pasaríamos al tratamiento y reevaluación. Donde veríamos si las piezas van encajando suavemente. Ahí veremos si las piezas encajan suavemente, va todo correcto y no hay mucho problema. O si estas piezas no terminan de encajarnos. Y esto puede suceder durante el tratamiento, ese mismo día, o durante los sucesivos tratamientos y reevaluaciones. ¿Y cómo pueden aparecer estos signos del alma? Seguramente ya algún compañero habrá comentado los más típicos y los más clásicos. Que serían los que cantan mucho. Si ha habido una caída traumática grande y cuando vemos al paciente hay una deformidad clara en la continuidad del hueso. Si tenemos una caída o mecanismo traumático en personas con osteoporosis o con consumo prolongado de corticoides. Si presentamos caudequina, si presentamos las 5D y las 3N, mareo, dipoplia, disartia, disfagia, sabemos que derivación directa. Si tenemos una historia de dolor intenso por primera vez en gente joven de menos de 20 años. O por el mundo de cabeza o dolor de espalda intenso en gente mayor de 55 años. Si tenemos un dolor torácico, aunque esta no va a ser exclusiva, va a depender de otras. Entonces algunas son muy claras. Otras serían una suma de pequeños signos del alma que entre ellos nos dicen cuidado, alerta, cuidado, alerta. Pero hay otros signos del alma que se presentan de forma un poco más insidiosa. Que dependen más de esa evolución del proceso, de ese pronóstico que no es como nosotros habíamos pensado. O que no encaja dentro de los cánones del proceso que se supone que estamos tratando. Por ejemplo, si yo considero que un paciente tiene un problema irritativo, ¿vale? Que cuando hace determinada actividad le va doliendo progresivamente más, ¿vale? Y normalmente cuando viene y me cuenta esa historia y un día de repente me cuenta que estaba estupendamente, pero de repente apareció un dolor muy intenso sin realizar ninguna actividad, tengo que estar un poco mosca. Porque eso no encaja con el proceso o el problema del paciente. Detectar signos de alarma no es realizar un diagnóstico médico. Primero, porque no es nuestra función. Para detectar señales de alarma no tenemos por qué saber mucho de patobiología médica, de procesos médicos, de fisiología médica o de patologías que no son nuestras. Que siempre, evidentemente, mientras más conozcamos mejor, nos va a ayudar a detectar más. Pero lo fundamental no es saber si estos signos de alarma son de otros. Lo importante es saber si estos signos de alarma no son míos. Para esto tenemos que saber y conocer perfectamente nuestra función, nuestra competencia y los procesos que nosotros abordamos. Así, cuando aparezcan unos signos de alarma o haya una evolución o pronóstico que no cuadra con lo que nosotros abordamos o podemos abordar, cuidado, cuidado. Nos empieza a volar la mosca y encendemos la alarma de que pueda ser motivo de derivación. Yo tuve un profesor en la carrera de atención temprana, el doctor Torronteras, que nos lo decía bien claro. Yo no quiero que aprendáis a diagnosticar niños, ni que sepáis qué le pasa a los niños. Mi intención al enseñaros es que cojáis un niño y digáis este niño no es normal. Pues con la bandera roja pasa lo mismo. Cuando tengamos un proceso de fisioterapia, debemos saber si es claramente nuestro o si no. Esto no es nuestro. No sé lo que es. Puedo imaginarlo, pero lo que sé es que no es mío. Bien, ante la duda de derivar mucho, derivar poco, derivar en exceso o en defecto, si dudas, deriva. Si tienes la mosca detrás de la oreja, deriva. Esto tiene sus matices. Que puede que no estés dando el abordaje correcto desde la fisioterapia que necesita ese paciente. Y entonces derivas a un compañero y a veces el problema se resuelve. Pero si no estás dando con la tecla exacta, pero tienes la mosca detrás de la oreja, escucha a la mosca. Porque a veces derivar a un compañero puede hacer que este compañero siga mareando la perdiz y a veces el paciente llegue tarde a su diagnóstico. La detección de signos de alarma sería como el dolor. El dolor no siempre justifica que esté pasando algo. Es la probabilidad de que pueda estar pasando algo. Pues los signos de alarma es lo mismo. No indica que haya patología grave. Nos indica que hay una probabilidad de que haya patología grave. Y si esta probabilidad va siendo más alta, derivamos. Yo tuve un caso hace unos años. Estaba trabajando en un centro de fisioterapia. De estos de seguro de salud, de estos de pocos pacientes por hora, pocos fisios arrejuntados y mucho tiempo por paciente. De estos sitios que le encanta el COVID. Bueno, pues tuve un niño que venía a tratarse tras una luxación de colon. Y la madre me trajo una radiografía. Yo veo la radiografía y hay una clara línea de fractura ahí. Se lo comento a la madre y le digo, mira, que lo revise otra vez el médico porque creo que aquí hay una fractura. Y claro, no puedo tratarlo si hay una fractura. La madre va al médico, vuelve y me dice, dice el médico que no pasa nada. Que no está roto. Claro, ¿cómo iba a estar roto? Eso era un núcleo de oxificación. No había línea de continuidad. Claro que no, porque el niño tenía 11 o 12 años. Pero el caso es que el médico dijo, ¿qué en ejercicio este que te ha dicho eso será? Y desde entonces, desde entonces se lo digo a mis pacientes a veces cuando derivo. Digo, mira, te hago este informe y ve al médico que te revise. Digo, lo mismo el médico dice que eso es. Prefiero derivar por exceso y quedar como un giristro a derivar por defecto y que esto sea especialmente feo y se nos esté pasando. Una vez obtenidas todas las piezas del puzzle, se nos pueden dar distintas situaciones. Vamos ordenando y colocando las piezas y todas las piezas van encajando perfectamente. Las hemos ordenado, las hemos organizado y las hemos encajado. Otras veces tendremos ciertas piezas que no son del puzzle, pero reconocemos como de puzzles nuestros. Esas son piezas que no encajan, pero no otorgan demasiado problema. Las dejamos apartadas y vemos si son de un puzzle nuestro o no, pero no afectan a nuestro puzzle. Otras veces sacaremos piezas del puzzle que son en blanco y negro. Esta pieza es blanca y negra y mi puzzle es de color. Sigues mirando y faltan piezas de tu puzzle y hay piezas en blanco y negro que no conoces. Cuidado, que ese puzzle no es tuyo. Y otras veces vamos conformando el puzzle y tenemos piezas de cielo que van encajando unas con otras, pero luego no encajan bien en el puzzle. Estas serían las del proceso que nos va encajando. Las tenemos montando por partes y cuando enganchamos las partes, esto no encaja. Cuidado. En resumen, hagamos que las piezas encajen, construyamos nuestro puzzle, pero cuidado con apretar piezas que no son de nuestro puzzle o hacer el puzzle de otros. Esta tarde lo veremos con algún que otro caso clínico. Adiós.